Bueno, buenos días primero que todo, bienvenidos a la mesa 1 que trabaja o versa sobre el aprendizaje híbrido. Vamos a tener cuatro ponencias y la mecánica de trabajo es la siguiente, cada ponente va a tener 10 minutos para presentarnos su experiencia y posteriormente, si gustan, al final dejamos la sesión de preguntas en el caso de que haya, ¿de acuerdo? Comentarios y demás. Y bueno, vamos a ver si en el orden secuencial que tengo yo en mi lista se pueden hacer las presentaciones, si no vamos al que sigue, en la medida en la que las personas, los profesores vayan conectándose con nosotros, ¿de acuerdo? A ver, está la otra presentación de, se llama migración al modelo híbrido disruptivo de un grupo no virtual en tiempos de pandemia. Y buen día. Buen día, ¿usted va a hacer la presentación, maestra? Así es. Adelante, maestra. Muchas gracias. Tiene 10 minutos. Voy a compartir pantalla y me hace un favor de confirmar si lo pueden visualizar. Maestra Socorro, ¿sí se ve la presentación? Sí se ve, pero ya, ahora sí. Ahora sí, maestra. Ok. Bueno, yo les voy a presentar un trabajo que realizamos en la especialidad de enfermería en salud pública, que pertenece al padrón de posgrados de calidad y que, bueno, fue desarrollado con los estudiantes de la misma especialidad. Se llama migración al modelo híbrido disruptivo de un grupo no virtual en tiempos de pandemia. Bueno, creo que todos nos vimos afectados por esta pandemia de COVID-19 y, bueno, se tuvo que caer al cierre total de las aulas de clase y tratar de introducir nuevas metodologías que continuaran con la generación y transferencia del conocimiento de los estudiantes de todos los niveles educativos, ¿no? ¿Qué estrategia, qué modelos o qué teorías implementamos dentro de la especialidad para continuar con ese desarrollo de competencias propiamente, no solo disciplinares de los estudiantes? Bueno, pues, tratamos de introducir lo que es el famoso método disruptivo que forma parte de uno de los elementos de la educación híbrida y, bueno, empatarlo también con la teoría constructivista, ¿no? Que es la educación disruptiva, pues, es romper con ese paradigma tradicionalista o de educación tradicionalista que ya en la actualidad o en esta era digital, pues, queda obsoleto, ¿no? O pasa a un segundo plano. Bueno, ¿qué se hizo? Bueno, tratamos de hacer esta migración de la presencialidad. Este programa es 100% presencial y, bueno, lo migramos a este modelo híbrido de enseñanza-aprendizaje, implementando el modelo disruptivo en dos unidades de aprendizaje que son secuenciales. La primera unidad de aprendizaje directamente como producto final era que los alumnos desarrollaran o crearan todo un programa educativo basado en temáticas específicamente del área de la salud pública y, bueno, que ellos eligieron. A través de diversas herramientas, logramos ese producto final. Dentro de esas herramientas, pues, fue Google Meet, fue Google Classroom y, bueno, una gran cantidad que les estaré mencionando un poquito más adelante. El producto final de esa unidad de aprendizaje, pues, les comentaba, fue el programa total de este curso, el diseño de tríptico y cartel y, bueno, todas aquellas herramientas que iban a utilizar los propios alumnos para el diseño e implementación y puesta en marcha de ese curso en un segundo momento o en la siguiente unidad de aprendizaje. En esa segunda unidad de aprendizaje ya fue llevar a cabo como tal el curso. Debido a que la pandemia, pues, no nos apoyó con la cuestión de la presencialidad, pues, el curso se llevó a cabo de manera virtual. Ellos en esta segunda unidad, por medio del acompañamiento en todo momento de los especialistas en el tema y el docente propio de la unidad de aprendizaje, continuaron con la fase de gestión, organización e implementación, ¿no? Desde el diseño propiamente de estos oficios e invitación, la difusión y registro de los asistentes, los lineamientos propios de aprobación del curso, la gestión ante la coordinación de tecnologías de la información y aprendizaje del propio centro universitario, para obtener una cuenta institucional de Zoom que a su vez se iba a vincular con el Facebook de la propia especialidad para hacer una transmisión vía Facebook Live. Y, bueno, la implementación propiamente del curso. Les comentaba, bueno, para llevar a cabo todo esto que implicó prácticamente desde el diseño hasta la puesta en marcha e implementación de este curso que fue su producto final de las unidades de aprendizaje secuenciales, pues utilizamos diversas herramientas que más que ser una cuestión complicada, pues sabemos que en la actualidad esta era tecnológica nos brinda un bagaje enorme de oportunidades y que podemos utilizar a nuestro favor. Los chicos se muestran más motivados debido a que ellos están inmersos directamente en esta era tecnológica, ¿no? Utilizamos Google Meet, Google Drive, Google Classroom como plataforma donde se fue colgando el diseño instruccional que plasmaba el avance paso a paso de cada uno de los elementos que se tenían que construir. Y, bueno, todas estas herramientas como Google Form para el registro, para el examen diagnóstico, para el examen final. Ya les comentaba del uso también de la cuenta institucional, perdón, de Zoom, la vinculación por medio del Facebook Live de la especialidad. Y, bueno, ¿cómo aplicarlo? Sabemos que esta metodología se acopla perfectamente a lo que es el constructivismo, pues se basa en favorecer trabajo colaborativo y que, bueno, hacer partícipo o el actor principal al estudiante, claro, sin, perdón, no olvidando la función principal del tutor, ¿no? Que es el guía o facilitador de este proceso de aprendizaje. Lo importante aquí es que el alumno aterrice hacia una realidad contextual, pues el aprendizaje de alguna forma teórico aprendido que realmente lo lleve a la práctica y genere esta experiencia de aprendizaje desde diferentes ámbitos, ¿no? Nos hemos dado cuenta con esta metodología que no necesariamente se requiere estar dentro de una aula de clases para obtener grandes aprendizajes. Debemos de generar espacios y estrategias que nos ayuden a que los alumnos puedan desarrollar o gestionar su propio aprendizaje. Dentro de, pues, de las conclusiones o de la experiencia tan enorme que nos dio, pues, esta implementación de este método, pues, fue favorecer ese trabajo colaborativo, la discusión, la argumentación e intercambio de opiniones, el aprendizaje contextualizado y centrado en el estudiante. Los chicos lograron obtener una fórum de 500 personas, 500 asistentes a este curso, que fue diseñado por ellos y acompañado por los docentes encargados de la unidad de aprendizaje, y, bueno, impartido por expertos en el tema, pero todo desarrollado a través de ese binomio alumno-docente. Bueno, romper con las metodologías clásicas de enseñanza, que en la actualidad, pues, con esta era tecnológica ya quedaron obsoletas, y valernos de ellas, ¿no?, para explotar toda esa capacidad que tiene el alumno. Esto favoreció, pues, mucho la motivación del estudiante al él mismo ir eligiendo qué herramienta, qué estrategia podía utilizar, claro, partiendo de una base propiamente diseñada en ese diseño, vamos, instruccional que el docente generaba y colgaba en Classroom. Favoreció el desarrollo de competencias, tanto teóricas y prácticas, propiamente de su área disciplinar, desarrollo de competencias tecnológicas, de gestión, de administración y de solución de problemas. Y, bueno, como recomendaciones, es que durante el trabajo colaborativo es muy importante asignar roles con base en habilidades y destrezas de cada uno de los alumnos. Aquí, por ejemplo, en este curso, los chicos no tuvieron asesoramiento o apoyo de tecnologías de la información. Solamente se les orientó un poco de cómo se podía hacer esa vinculación con el Facebook Live, pero ellos tuvieron el control de si se escuchaba bien, de si estaba conectado, de estar mediando situaciones quizás con la velocidad, con el atraso en el tiempo entre la imagen y el sonido. Y, bueno, diferentes cuestiones que fueron solventadas con base en habilidades y capacidades de ellos mismos y otras que desarrollaron durante el transcurso de implementación de este curso, ¿no? Para favorecer la implementación de los modelos, pues debe estar presente en todo momento la comunicación y el acompañamiento del alumno y el profesor. Es muy importante esta comunicación de forma sincrónica o asincrónica, teníamos esta comunicación por medio del Facebook, por medio del WhatsApp, por medio de la plataforma de Classroom, y creo que fue lo que nos dio este resultado, ¿no? Un resultado, ellos decían, maestro, es que aprendimos tanto de organización, tanto de control, tanto de manejo de tecnologías y herramientas que no conocíamos y que, bueno, se logró gracias a ese acompañamiento y ese guía del docente que siempre estuvo presente. Y, bueno, nada más agradecer y cierro con esta reflexión que nos hace Piaget y dice, bueno, el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas, y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Vamos a seguir con la secuenciación y después regresamos a la ponencia número uno, a ver si ya están por aquí los profesores. Está la ponencia, características de los modelos híbridos, experiencias y visiones de algunos coordinadores de programas de posgrado en educación en México, a cargo de la doctora Rocio Calderón García y el doctor Jorge Alfredo Jiménez Torres. Gracias, buenos días. Le agradezco mucho la oportunidad que nos dan de poder nosotros presentar estos avances de investigación producto de lo que hemos estado trabajando vía los cuerpos académicos. Dejen revisar si tengo permiso para presentar. Vamos a ver. ¿Están viendo la presentación? Ahora sí. Gracias. Muy amable. Bueno, pues yo agradezco nuevamente, les pido una disculpa por problemas de conectividad y la cámara, pero como ya se había recapitulado, vamos a presentar las características de los modelos híbridos en las experiencias y visiones de los coordinadores del programa de posgrados en educación en México y me acompaña también el doctor Jorge Alfredo Jiménez Torres. Les relataba sobre retos y desafíos globales que de alguna manera se han impulsado a través de la Agenda 2030 y todavía son pendientes para poderlo nosotros atender de una manera adecuada, cómo viene siendo la pobreza, la desigualdad, el tema del cambio climático, la contaminación ambiental, por otro lado, la afectación por el COVID-19 que de alguna manera también ha estado tan presentes en las crisis socio-medioambientales que tenemos hoy día desde finales del 2019 hasta ahora que nosotros estamos viendo un repunte, sobre todo en Europa, principalmente en Rusia y en Alemania. Y bueno, estas afectaciones en todas las esferas de vida han trastoscado, incluyendo la parte educativa. Esta respuesta por parte de la UNESCO ha trabajado diferentes acciones para poder mitigar la deserción escolar que se ha ido acrecentando sobre todo en los niveles de educación básica y en la media superior. En ese sentido, las escuelas se volcaron a trabajar diferentes actividades y acciones en el plano pedagógico hacia también los modelos híbridos que pudieran combinar la presencialidad con la parte virtual. Recordemos que en el 2020 casi el 90% de instituciones educativas cerraron para evitar los contagios masivos. Y en el tema de la conectividad, que era donde nos quedábamos y estábamos recapacitando, que eso también ha hecho que pues nos deserten, ¿verdad? O no le den continuidad a su proceso educativo. Si gustan bajarle, por favor. Veíamos también en nuestro país, pues solamente tenemos el 77.2 a nivel global de cobertura. Entonces, el objetivo del presente estudio es analizar estas características de los modelos híbridos en las áreas de su implementación sobre los coordinadores de carrera de 16 programas de posgrado, principalmente de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad del Valle de Atemajal, la Universidad de Guanajuato y la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y bueno, la implementación en lo que hemos nosotros visualizado, ¿verdad? Como nos presenta Flaxon, José Miguel García, pues nos habla que se dio la interrupción del proceso educativo debido a la emergencia sanitaria. Fuimos trascendiendo a nuevas formas de poder presentar y poder agrupar las competencias profesionales a través de estos modelos híbridos y tuvimos que reimaginar, ¿verdad? Los procesos educativos. Para la realización del presente estudio, nosotros utilizamos una metodología cuantitativa y también cualitativa en otra fase. El cuestionario fue estructurado y lo pudimos nosotros analizar a través de una plataforma Spring IQ2 y DataBit que utiliza la Universidad de París. Las variables de estudio que nosotros fuimos integrando fue perfil y educación de las instituciones de educación superior, experiencias en la definición de los modelos híbridos, principales características, quien se ha beneficiado sobre este proceso de implementación y cerramos con las áreas de oportunidad. Aquí tenemos el listado de los programas que participaron. Bueno, estuvieron maestrías y doctorados en diferentes áreas educativas y también en elementos esenciales de la formación integral, como es la expresión de las artes, también el contexto de la educación superior a nivel internacional, maestrías en inteligencia emocional, en procesos de innovación para el aprendizaje, psicología educativa, tecnología educativa, gestión de la educación superior, sistemas y ambientes educativos, currículum y aprendizaje. Y bueno, principalmente por grados, vemos que mayoritariamente participaron con el 72% los coordinadores de maestría, seguidos el 28% de doctorado. Y como les relataba muy al inicio, las instituciones participantes de la República, pues mayoritariamente fue la Universidad de Guadalajara en los programas que imparte a nivel de educación, con el 82.35%, asimismo participó Guanajuato, principalmente con los programas de la Universidad de Guanajuato, junto también con la normal de Guanajuato, y en el caso de Zacatecas, fue la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y bueno, ahí tenemos también, como ya les relataba, la participación a nivel institucional, tenemos obviamente una participación muy importante en la Universidad de Guadalajara, se incluyó también la Universidad Virtual, la Virtual pero de Guanajuato, la Universidad del Valle de Atemajá como institución privada aquí en el estado de Jalisco, y la de Zacatecas que ya les refería. En cuanto a las modalidades que imparten los programas educativos sujetos a estudio, bueno, tenemos que el 41.18 tienen registrado ante la Secretaría de Educación que su modalidad de impartición de estudios es virtual. El 35.29, aunque ahorita por la emergencia sanitaria están trabajando en modelo híbrido, pero ante la Secretaría de Innovación aquí en Jalisco o la Secretaría de Educación de su propio estado, se encuentran registrados en modalidad presencial. Y el 17.65% son de educación virtual. Entonces es importante hacer esa connotación. En cuanto a los programas, si se encontraban en el Padrón Nacional de Programas de Calidad, bueno, tuvimos aquí que la mitad de ellos sí se encuentra y mayoritariamente son de la Universidad de Guadalajara. Recordemos que la universidad ha hecho un esfuerzo fundamental para conservar sus programas dentro de los indicadores que marca el CONACYT. Y bueno, ellos de alguna manera están enmarcados ahí. Y bueno, tenemos también la participación de la Universidad Autónoma de Zacatecas dentro de los programas de calidad. Bueno, le voy a ya pasar el uso de la voz al doctor Jorge Alfredo, pero aquí vemos también en el caso de encontrarse dentro del PNPC, pues estos programas, la mayor parte de ellos, el 50%, son programas que recientemente se han creado y han sido sometidos a evaluación. El 30% de ellos se encuentra en consolidación y el 20% son programas que ya están consolidados. Y la experiencia en cuanto a los modelos híbridos, bueno, la forma de enseñanza que combinan recursos didácticos con la modalidad presencial y a distancia, el 72.22. Nos hablaban de las plataformas tecnológicas, ellos utilizan principalmente la plataforma del Moodle, junto con la plataforma de Claro, son las que más han combinado. Un formato presencial enriquecido con la plataforma virtual, el 16.67, que también lo ha hecho. Algunos tienen laboratorios y en ese sentido han fortalecido la presencialidad para que puedan hacer ciertas competencias o prácticas que son necesarias en su formación. Y, bueno, en la modalidad semiescolarizada, el 5.56 y a distancia totalmente, el 5.56. Y, bueno, en el posgrado que coordina que se ha implementado el modelo híbrido, es decir, que están combinando al menos una sesión presencial una vez por mes con la virtualidad, el 89% de ellos, el 11%, se encuentra ahorita totalmente virtual. Entonces, eso también es algo que nos gustaría resaltar. De los principales motivos de la implementación de los modelos híbridos dentro del posgrado, bueno, nos hablaban que son semiescolarizados, el 18.75, también el 43.75. Podrían tener aquí más de una opción, por eso verán los porcentajes referidos al mismo. Es por el diseño de aprendizaje, tienen un diseño instruccional cargado en las plataformas y eso les ha ayudado a dar seguimiento a su proceso de estudio. A causa del confinamiento, también la mitad de ello refirió que, pues, si no estaban en modelo híbrido, tuvieron que pasar a modelo híbrido debido también a la emergencia sanitaria y el poder continuar el contacto con los estudiantes. Y por el modelo educativo de la propia universidad, por ejemplo, en el caso de las universidades que están totalmente virtuales, ¿verdad? Como el caso de la universidad virtual del estado de Guanajuato, el 12.50 se lo refirió. Y bueno, en cuanto a los conceptos claves al hablarles del modelo híbrido, ¿qué se les venía a la mente? Pues ellos nos dicen que es una parte importante del aprendizaje llevado a cabo a distancia, en donde el estudiante controla tiempo, espacio y ritmo de aprendizaje, el 66.67. Fueron los que más lo señalaron. Que si se combinan herramientas y recursos didácticos entre lo presencial y lo virtual, fue el que continuó el 55.56%. Al mismo tiempo, algunos consideraron que es una modalidad educativa formal, el 22.22. De hecho, así lo tienen referido por parte de la integración al sistema de educación pública o estatal o la Secretaría de Innovación. Y también un porcentaje del 50% lo comentaron como acciones que desarrollan en lo presencial y distancia, que son planeadas, acompañadas, valoradas y evaluadas. Y bueno, en los tres principales beneficios de aplicar el modelo híbrido en sus programas educativos, aquí también el 50%, bueno, decían que se ofrece la posibilidad de combinar el estudio con el trabajo. Y también hablaban que el alumno tiene el mejor control de sus actividades de aprendizaje. Ellos señalaban que se podrían organizar mejor. También el ofrecer recursos didácticos apropiados al contenido que se está explicando en las unidades de aprendizaje, favorecer el aprendizaje colaborativo, el 27.78, y la interacción entre estudiantes en el entorno virtual. Entonces, creo que fueron elementos importantes. Y bueno, para implementar el modelo híbrido también, ¿cuáles serían los elementos que ellos consideraban? Señalaron, identificar características, necesidades y contexto de los estudiantes. Es muy importante antes de decidir cuál es el modelo pedagógico didáctico a utilizar. Tener claros los propósitos que se pretende aprender. Y bueno, también definir estrategias de enseñanza-aprendizaje que se emplean en espacios y tiempos, de la presencialidad a la virtualidad. ¿Verdad? Acompañar a los estudiantes en procesos de retroalimentación y las evaluaciones con un diseño adecuado de manera instruccional. ¿Metodologías para la implementación del aprendizaje híbrido? Pues, ellos señalaban, es muy relevante el aprendizaje basado en proyectos, el aula invertida, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje colaborativo. ¿Verdad? Esos fueron los que más resaltaron. Entonces, ya le doy el uso de la voz al doctor para que diga las conclusiones finales. Bueno, muchas gracias. Agradezco la oportunidad de participar en este foro. Y en este sentido, las conclusiones que podemos presentar, si podemos ver la presentación. A ver, la primera de las conclusiones que nosotros obtuvimos con este estudio fue que los modelos híbridos, como un proceso pedagógico, implica, en este sentido, una interacción sociotecnológica, cultural y educativa. Y en ese sentido, el impacto de estas modalidades en los procesos de enseñanza-aprendizaje, entre los, como ya comentaba la doctora Rocío, pues, el principal impacto es la necesidad de adaptarse a esta nueva circunstancia en la que se encuentran las instituciones educativas. Y en particular, se resaltó que al implementar estos modelos, los alumnos pueden tener un mayor control de sus actividades de aprendizaje y de su propia agenda. Esto en los espacios de la presencialidad que les apoyaba para fortalecer la socialización e intercambio de ideas. En ese sentido, fue una fortaleza, digamos, en medio de esta circunstancia crítica que se obtuvo con este modelo. También la educación, por consecuencia, pues, debe reinventarse para transformar su misión en el sentido de responder a las nuevas necesidades de formación con una perspectiva inclusiva, innovadora, pertinente. Y en este sentido, se destaca que la educación superior necesita actualizarse, transformarse, reformularse. ¿En dónde? En los procesos pedagógicos, en los de investigación y extensión, tanto en las prácticas institucionales como en las propias prácticas docentes. También, pues, esto nos lleva a reflexionar los procesos que estamos implementando para la transmisión del conocimiento y poder revalorar nuevas estrategias pedagógicas acordes a los perfiles de formación y a las circunstancias propias del entorno en que se influyen los procesos de aprendizaje para evitar, precisamente, el fenómeno que se ha estado presentando de la deserción escolar, no solo en el nivel superior, sino en otros niveles también. Tomando en cuenta lo anterior, entonces, debemos de reconfigurar escenarios de inclusión entre lo digital y lo presencial para que esto implique un proceso más equitativo y justo, tomando en cuenta las realidades socioeconómicas de los estudiantes, debido a que no todos pueden tener conectividad o acceso al internet, así como contar con aparatos para recibir su educación en la virtualidad o a distancia. Bueno, quedamos de ustedes, les agradecemos su atención y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vuelvo a nombrar las dos ponencias anteriores que parece ser no se presentaron aquí los autores. Una es cómo mejorar la toma de decisiones en infraestructura del sector salud con inteligencia artificial. No está, ¿verdad? Y la otra, creación de comunidades para administrar los proyectos modulares de la carrera de ingeniería informática en CUSEI. Muy bien. Bueno, entonces, no habiendo presentación de estas dos ponencias, ¿qué les parece si pasamos a la sección de preguntas y respuestas? No, sin antes darle las gracias a nuestros presentadoras y presentadores por su valiosa aportación. Y pues estamos abiertos. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Adelante, maestra. Gracias, buenos días, muchas gracias por la ponencia. Bueno, mi pregunta va más enfocada a la cuestión de que el trabajo fue con coordinadores, ¿verdad? De las carreras. Bueno, de las maestrías y doctoradas. Sí, así fue. Quería preguntar, como más que nada en cuestión de la parte cuantitativa, si ustedes llegaron a conocer alguna situación realmente contundente que afectara la cuestión, que la cuestión socioeconómica haya afectado el que no se permite, un alumno no permitiese o no tuviera la oportunidad de seguir estudiando. Porque estamos en un nivel, bueno, ya las maestras y doctoradas son niveles en el que el alumnado ya está muy definido de lo que quiere hacer. Y creo que la cuestión de los coordinadores es donde uno permite que les podamos decir todo nuestro sentir, ¿no? Entonces, más allá de la cuestión de si llegaron a obtener, ¿cómo se le llama? Si tenían padrón o no, o si llegamos a eso. ¿Cuáles fueron las cuestiones como cualitativas? ¿Cuál fue el sentir de algunos alumnos, más que nada? Con la finalidad de conocer, porque como en las conclusiones decía, pues, ¿de qué manera podemos ayudar a nuestros alumnos, en este caso a los coordinadores, para que exista ese aprendizaje y no exista una brecha digital? Sí, te agradezco mucho. Hace falta extender el estudio hacia los alumnos y poder obtener su percepción en relación a esta implementación de los modelos híbridos. El caso de los coordinadores de carrera señalaban que no se tiene la cobertura en infraestructura para que puedan estar funcionando la totalidad de los posgrados en esta modalidad. Y algo que también ellos relataban que es muy importante, es el adecuar en ciertas actividades de aprendizaje para que sean todavía más significativas hacia un modelo virtual. Entonces, ellos eso no lo relataron. Por otro lado, también comentaron que la presencialidad iba a ser voluntaria. Aunque se regresó a modelo híbrido, en algunos casos los coordinadores señalaron que si por algún motivo el alumno no podía acudir a esa sesión programada, de cualquier manera se le diera continuidad de forma virtual. Entonces, se daba esta holgura debido, pues, porque lamentablemente, en ocasiones, como lo vemos el día de hoy, pues, yo les pido una disculpa que, pues, estuvo un poquito accidentada la presentación, debido a veces a problemas técnicos, ¿verdad? Entonces, eso también ha estado afectando la continuidad de los procesos de aprendizaje. Entonces, bueno, igual también la velocidad del internet no es a veces a la adecuada y eso va interrumpiendo, ¿verdad? Cuando se van dando ciertas actividades de aprendizaje. Muchas gracias, maestra. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta que la audiencia quiera plantear? Pues, no habiendo más, entonces, agradezco muchísimo su participación, tanto a los ponentes como a los que se conectaron a esta mesa de trabajo. Les comparto, ya me comentaron que con el solo hecho de haberse conectado, está ya anotado como participación, ¿sí? Entonces, en las conferencias y talleres, ustedes van a tener que contestar un cuestionario, por lo tanto, en este caso, pues, no hay más. Muchísimas gracias y que tengan un bonito día a todas y a todos. Muchas gracias por su atención, muchas gracias a la maestra Socorro Arias por la disposición, su amabilidad. Les mandamos un abrazo. Gracias. Gracias, buen día. Buen día. Muchas gracias. 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 Gracias.